¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Así es, otro tema tan interesante para seguir descubriendo todo lo que puede hablar nuestro cuerpo, lo que tenemos como símbolo al diario, frente a nosotros, en el espejo, en el trabajo, y que de repente pasamos por alto características que de alguna manera no solamente nos personifican y nos diferencian del resto, sino que también incluso pueden hablar de nuestro destino, de lo que incluso como caracterología desarrollamos potencialmente. Estamos marcados en todos los aspectos. Incluso te cuento para antes de empezar este tema que Pitágoras, antes de escoger a sus alumnos, les observaba el rostro. Cada uno de los rasgos era estudiado para ver si eran admitidos o no como sus alumnos. Así que presta mucha atención, empiezo de una vez. Aquí tengo dos rostros que me van a ayudar un poquito a trabajar este tema y vamos a empezar rápidamente hablando de la frente. La frente. A veces hay amplias, hay entradas y hasta incluso encuentras las salidas. Mi frente es más o menos así. Si tú tienes una frente como la mía, que es muy amplia, que es muy grande, y tratas de cubrirla ahí con los cabellitos, pues es común en personas, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, de personas inteligentes, personas que están en constante búsqueda, que se sienten de alguna manera recortadas contra lo incógnito, que buscan borrar cualquier situación que de repente les parezca misteriosa. El estudio es una constante en estas personas. La búsqueda filosófica es muy simple la deducción. Estamos hablando de una parte asociada a la cabeza, al pensamiento, y la amplitud puede hablarnos específicamente de esto. Una mente amplia, una mente que busca nuevos horizontes, una mente en constante expansión. La literatura, los estudios, la filosofía, lo retórico, todo lo que tiene que ver con el análisis resulta muy importante para estas personas. Versus una frente que puede ser de repente un poco más angosta. Envidia para aquellos que pierden el cabello. Porque, bueno, claro, el cabello cierra prácticamente de una forma casi angular. Es común en personas que tienen mucha inteligencia, pero que están más basadas en su análisis propio. Hay como una búsqueda, pero interna. Hay una introspección, incluso cierta estrechez de miras para poder contemplar nuevas ideas. Personas inteligentes, pero que tienen una inteligencia basada en sus propias ideas. Como siempre, tú sabes, estás apto, estás totalmente invitada, invitado a comunicarte siempre con nosotros para que expongas tus dudas. Así que tenemos una primera videollamada. Hola, Jan. Quisiera saber qué significa tener los pómulos marcados. Mi querida amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los pómulos marcados. Justamente de eso vamos a hablar también, pero me voy adelantando un poquito con tu pregunta. Los pómulos están muy asociados a la energía de Venus. Venus en la mitología, ya sabes, la diosa del amor. Ella era adorada. Incluso se dice que su padre político Zeus se enamoró de ella. Imagínate su belleza. Cuando una persona tiene los pómulos marcados, estamos frente a alguien que tiene esta capacidad de seducción en todos los planos. Gente atractiva que puede llevarse bien con el entorno. El problema de repente con un pómulo muy marcado en una persona es que esto hay que extrapolarlo también a otras áreas de la vida. Gente que puede ser muy comodona, que le gusta estar echada, que de repente le gustan los trabajos cómodos sin que se desgaste mucho el cuerpo. Y que tienen pues esta voluptuosidad y este deseo de pasarla siempre bien, dado al placer, en otras palabras. Tenemos otra videollamadita. Seguimos con las cejas. Ah, las cejas. Qué interesante. Mira mi ceja. ¿Qué significa tener un movimiento de mi ceja también? Ahí está. Ah, ¿tenemos una llamada? No, la ceja. La ceja. Yo soy un poco cejón y sí, yo soy ascendente aries. Tengo mi carácter, pero no soy explosivo. La gente que tiene cejas pobladas son muy sexuales, son muy intensos y también hay una predisposición al carácter. A ser un poco explosivos, pero muy perseverantes. Son personas que tienen muy marcado también la autoafirmación. Autoafirmadas en su personalidad, en sus deseos. Una mujer con cejas muy pobladas, por ejemplo, tiene principios masculinos en su personalidad sumamente marcadas. Otra característica de esto puede ser que también sean personas muy autoritarias. Otra persona, por ejemplo, con cejas muy débiles. Incluso hay cejas que son tan pobres que incluso ni siquiera terminan todo el arco. Personas que de repente son muy débiles, que pueden cambiar de parecer, volubles en sus ideas, saltan de un plano al otro. Hay una tendencia incluso a abandonar proyectos. Hay una necesidad de estas personas de afirmarse, de trabajar su voluntad. Yo te había comentado la vez pasada que los hindúes, por ejemplo, en el tema de los lunares, los dibujan o los borran con maquillaje. Ahora los puedes incluso operar y sacar. Dibújate la ceja, márcala, delíneala, para que de alguna manera por energía atraigas lo contrario a una ceja poco poblada. Quiere decir la perseverancia, la audacia y la energía. Eso es importante. Vamos a analizar ahora un poquito algo que es simple y que es muy bueno saberlo, el tema de los hoyitos en la cara. Eso que es, de hecho, característica de aquellas personas que al sonreír se les marca y hasta se ve tierno. Los hoyitos, bueno, no los tengo acá. Imaginemos que este chico lo tiene, que la señorita de ahí lo tiene. Nadie tiene hoyitos acá al sonreír. ¡Ah, tú tienes hoyitos! ¡Qué bonitos! Ahorita la gente los va a ver. Bien marcaditos tus hoyos. Los hoyos son energía de Júpiter. Gente alegre, gente que es optimista, gente que le gusta ver a los demás alegres y felices. Así estén tristes, así están deprimidos, sacan en donde fuera una energía para contagiar a los demás. Gente con visión, gente que siempre piensa en su futuro, que está pensando, ¿qué seré de mí acá a 10 años? ¿Dónde estaré? Gente que tiene muy en claro las metas a largo plazo. Son personas muy arriesgadas, muy valientes, pero que también analizan sus pasos antes de tirarse a la piscina. Todo está bien meditado con una persona que tiene los hoyitos. Acá tengo una modelo que ahorita la vas a conocer y tiene unos hoyos súper bonitos. ¡Ahí está! ¡A ver, sonríe! ¡Ahí la tengo, ahí la tengo! ¡Ahí están sus hoyitos! ¡Ahí están bien marcaditos! Bien, continuamos ahora con otro punto muy importante, la nariz. La nariz en la cara de una persona está muy vinculada con el plano de las emociones. Y de hecho, hay muchos tipos de narices, por ejemplo, las que son muy grandes, ¿no? A veces incluso, para decir algunas, desproporcional al tamaño del rostro. Esto no habla de personas que son muy emocionales, pero también muy temperamentales. El temperamento es muy marcado, incluso la intolerancia puede ser una característica típica de estas personas. Lo contrario a una persona que tiene la nariz muy pequeña. Una persona que tiene la nariz muy pequeña puede estar perdida en muchos proyectos, quiere saber de todo un poquito, y en el camino de eso va dejando situaciones importantes en la vida. Si la nariz es demasiado perfilada, esas narices que a veces en cirugía se buscan tanto, porque tiene el perfil griego, y son pequeñas y se ven muy bonitas, no necesariamente implica que el carácter y la vida sea también armoniosa. Son personas que pueden perder la tranquilidad muy rápidamente. Es decir, personas que se ahogan en situaciones que de repente no son muy trascendentes. Los nervios siempre están como que muy marcados. La sensibilidad y la irritabilidad, perdón, también es una característica de ellas. Bien, como siempre tenemos llamadas, así que hay una más. Pasamos con ella. Hola, Jan. ¿Qué significa tener los labios delgados? Hermana, qué interesante tu pregunta. Los labios se me están olvidando. Vamos a recordar un poco los labios importantes. Si el labio superior, esta parte de aquí, de repente es un poquito más gruesa a la parte inferior, habla de personas que tienen como característica la ambición. Hay un deseo, ahí por ejemplo tenemos, claro, imaginemos que sea un poquito más gruesa la parte superior. Si tu parte superior del labio es mucho más marcada que la inferior, eres una persona ambiciosa. Te gusta lo concreto en temas de trabajo y en general en la vida en sí. Puedes de alguna manera ser un poco reticente a ideas filosóficas o todo principio que tenga que ver más con lo espiritual o lo subjetivo. Vas a buscar más lo concreto y las situaciones reales. Lo palpable te va a hacer más trascendente, más importante y la ambición va a ser mucha marcada. ¿Angelina Jolie es la de la foto? Sí, ¿no? Bueno, esa mujer tiene unos labios preciosos. ¿No es Angelina? Yo estoy viendo mal. Es otra chica. Bueno, esta chica que está ahí en la imagen tiene unos labios súper bonitos, súper carnosos y las personas que tienen los labios carnosos, lo carnoso, lo redondeado, tiene que ver con lo venusino. Y Venus en la mitología, vuelvo a hablar de este planeta porque esta es la energía de lo sensorio, de lo voluptuoso, de lo sensual, de lo atractivo, de lo magnético. Por lo tanto, una persona que tiene los labios carnosos, puntualmente la parte inferior, un poquito más carnosa, nos va a referir, nos va a hablar de una persona que tiene esta cualidad de alguna manera de llegar a los demás con facilidad. Puede tener conversaciones muy agradables, puede ser una persona que busca el amor, la expresión del amor en todos los sentidos, la sensualidad, el erotismo, la sexualidad, pero también la exageración y el hecho de repente de excederse en cosas. Gente que le puede gustar el buen comer, gente que le puede gustar el rico vino, está muy marcada, es una característica muy marcada de las personas que tienen esta parte un poquito fuerte. Y a tu pregunta, mi querida amiga que se me estaba yendo, nuestra amiga de Lince, ella nos había comentado qué significa que la persona tenga los labios más bien muy delgados. Las personas que tienen los labios muy delgados es casi una tendencia saturnina. Saturno en la mitología era un dios muy odiado, a lo mucho Venus le dio un poco de amor, por eso en astrología cuando hay un mal aspecto de Saturno, la tendencia es a que se utilicen amuletos venusinos para contrarrestar las energías negativas de Saturno. El primer retorno de Saturno se da a los 29 años y el segundo a los 58, edades críticas en una persona. Pues bien, regresamos al tema, una persona muy racional, una persona que puede ser muy calculada o calculadora respecto a las situaciones que se le ponen al frente, puede ser un poquito evasiva de las emociones, inhibida de los sentimientos. Pasamos ahora con un punto también muy importante que es el mentón y puntualmente el mentón partido. Cuando tengo plumón imaginemos que este chico tiene el mentoncito aquí partido. Esto nos habla de personas que tienen un gran atractivo y una capacidad también para llegar a los demás. Aquí hay un desarrollo también del carácter, de la fuerza, gente incluso si tiene el mentón un poco cuadrado, ojo, algo que se me estaba olvidando, el mentón un poco, estás calculando tu mentón. La gente que tiene el mentón o un poco cuadrado, incluso la cara un poco cuadrada, podríamos decir que desde la altura de la 100, pareciera que hasta la parte de la mandíbula inferior es casi del mismo tamaño. Personas que son muy angulosas también con respecto a la visión de la vida, pueden tener una visión un poco cuadrada de las situaciones. Y bueno, de hecho este mentón da fuerza y da carácter. Antes de finalizar, si de repente tu 100 y conforme va bajando tu rostro a la altura del mentón, esto se va adelgazando completamente, nos va a hablar de una persona que es muy nerviosa, que es muy inteligente, esto es una forma de triángulo invertido que tiene que ver con el elemento aire. El aire está muy vinculado a la gente que puede llegar a los demás con mucha facilidad. Pues bien, espero que este tema te haya sido simpático, que hayas podido conocer un poquito más de ti, como siempre te lo digo que es tan importante, mírate al espejo, trata de buscar los ángulos, conoce más de tu persona. Si quieres de repente una consulta personal, puedes comunicarte al 472-8244, al 4450-340 y me puedes agregar también al Face como Ian Sandoval. Un besote grande, espero que tengas un lindo día.